Quítame el recuerdo que me dejó, quítame el vestido, destrózalo Bájame del cielo, donde me llevó, bájame y de nuevo, súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel, quítame el deseo de estar con él Déjame la mente, ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que dejó, llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.